Bueno pues después de la música, después de que nos fuimos a pasarla muy bien con Angkor, nos vamos a dar cita nada menos que los martes en el Teatro Helénico que se está presentando una obra que bueno es un básico para todos los amantes del teatro y sobre todo para quienes siguen la dramaturgia de Ipsen y se trata nada menos que de Eda Gabler y está con nosotros Gabriela Sass, ¿cómo estás? ¿Qué hace además a ella? Que además hace a Eda Gabler. Oye, ¿cómo? ¿Qué paquetote no? Pues mira es un regalo de la vida. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a mí? Porque bueno, mi último proyecto en teatro Más reciente, acuérdate, como los discos. Exacto, el más reciente fue La Piel de Venus, que fue una obra que tuvo tres temporadas y la directora era Angélica Rogel, una directora joven, maravillosa, para mí una de las mejores directoras mexicanas y era el segundo proyecto que hacíamos, la pasamos muy bien, le fue increíble a la obra y a partir de ese dijimos, pues... Se van armando como los equipos, ¿no? Sí, se van armando equipos, vas encontrando con quien te gusta mucho trabajar y apareció Eda Gabler y pues así fue, o sea, entre pláticas, entre hagamos un clásico, entre esto, estaría increíble que hicieras este personaje, entre que yo dije, wow, qué maravilla. Echó el ojo y dijo, tú eres. Ella fue la que echó el ojo a la obra y dijo, pues hagamos esto. Oye, perfecto. Y bueno, yo dije, sí, wow, por supuesto, y después entré un poco en pánico porque son estos personajes catalogados como los grandes personajes femeninos de la historia del teatro y a Ibsen lo lees desde la escuela y Ibsen... Y que no es tan digerible, o sea... No, es un dramaturgo complejo, sus personajes son profundos, son contradictorios, son maravillosos. Pero precisamente lo padre de todo esto es que todo su trabajo en dramaturgia no pierde vigencia. No pierde vigencia y eso nos hace preguntarnos muchas cosas. Esta obra es basada en Hedda Gabler, en el clásico, y se hizo una adaptación de ese clásico, lo hizo Gabriela Burayev, que es una dramaturga mexicana, y trajo la historia respetando su estructura y sus personajes a los setentas. Entonces estamos en esa época con esta adaptación y a mí me hace preguntarme muchas cosas. La obra se vuelve como un espejo para el espectador. Y creo que me hace preguntarme qué tanto ha cambiado en la sociedad, qué tanto ya reconocemos cosas y podemos decir, wow, cómo eran las cosas antes y cómo hemos cambiado, afortunadamente o no. O de repente decir, qué increíble que en esa época las cosas fueran así y qué increíble que hoy sigamos haciendo lo mismo. Exacto, y que no hayamos aprendido la lección. Y sigamos pensando en estas estructuras sociales de género y lo que tiene que cumplir una mujer. Hedda es un personaje maravilloso, pero por ejemplo pasa por esta cuestión de, bueno, para realizarte como mujer debes casarte con un hombre proveedor y embarazarte. Tengo que decirte que eso actualmente es válido. Y es totalmente válido. Y entonces vemos a este personaje a dónde la lleva todas estas imposiciones sociales y entonces en algún momento dices, uy, claro, es que eso era simple y pues hace muchos años y los 70, bueno, ya van a ser 50 años. Y dices, no, no, espera, eso pasa hoy, ahora. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad? En sociedades donde tú te imaginas que supuestamente esto ni lejanamente existe, ¿no? O sea, que tienen la preparación y sin embargo seguimos con estos tabús. Pues mira, yo tengo 35 años y me pasa. Bueno, no me pasa. A mí me gusta. Estás chavita, estás chavita. Además tiene la figura, déjenme decirles, no es por intrigar, pero está bien hechecita. Ay, ay, ay. Está bien hechecita. Pero no, de verdad lo digo porque. Casados o entero, porque ya te estoy promoviendo. Soy comprometida. Ah, entonces, forget lo de bien hechecita. Y respetos. Pero me pasa de veras que aún hay gente que me pregunta, ¿y tienes hijos? No. Y creen que no es una decisión, sino que creen como, ay, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué? ¿Qué te ha pasado? Y es como, no, no me ha pasado nada. Tuve, pues, tuve la capacidad de decidir lo que quería para mi vida en este momento un poco, ¿no? Fíjate que tengo una amiga así, corto, en corto, este, que es una, una actriz que ya lleva bastante tiempo en el medio. Y justo es un tema que siempre me preguntan, digo, ella es mayor que tú, pero es muy chistoso porque no, no, no asumen que es una, una decisión. No, es una decisión. Y ella vivía su vida feliz, feliz, como supongo que tú lo estás viviendo. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿qué te dijeron ahora que ya estrenaste? Hay muchas cosas, pero no me gusta que me digan. No, pues se vale, digo, o sea, este, seguramente varias murieron de envidia, o sea, así que hay que llevarse unos buenos limones y después pasarse el huevo, como dice, porque... Ok, luego eso, un caso. Pues mira, yo creo que la gente, llevamos dos funciones. Ajá. ¿Y qué tal? Además están en un... ¿Qué tal? Y creo que muy bien. En un teatro que... El Elénico es un gran teatro, yo amo estar en el teatro. Ese foro es maravilloso. Quiero decir, tanto en el grande, que es en el que estamos nosotros, como en la gruta, que es el foro pequeño, que también está increíble. Pero bueno, ahora estamos en el teatro grande, increíble, es un teatro precioso, precioso. O sea, después de que se armó el proyecto y además me dijeron, íbamos a estrenar en El Elénico, dije, no, bueno, ¿qué más puedo pedir? No, nada. El elenco está increíble, o sea, el elenco es maravilloso. Está Paloma Woolrich, Jerónimo Vest, Iker Madrid, Verónica Bravo, Omar Medina. Está todo maravilloso. Es de estas cosas que dices, bueno, ya no puedo pedir otra cosa. Ya, ¿qué más? Así que ahí estamos. Oye, ¿durante cuánto tiempo va a estar la temporada? Vamos a estar hasta final de agosto. Ah, o sea, sí van a estar un ratito. Vamos a estar en principio hasta final de agosto, solamente los martes. Que les suelten por ahí el fin de semana, después de que vean que puro teatro lleno. Puro teatro lleno, vengan y llénenos el teatro. Y que digan, no, pues, ¿sabes qué? Te quedas viernes, sábado y domingo. Pues ya. Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, dos años, listo, va. Sí, entonces. Así que bueno. ¿Ya el personaje lo amas así con locura o todavía no? Pues es que, pues, lo amo desde siempre. Yo cuando leí Laura, además... Sí, a mí en Casa de Muñeca me encanta. A mí, mi favorita desde la escuela siempre fue Heda Gabler, siempre por su desenlace. Siempre su desenlace me pareció brutal, no lo voy a decir. Pero siempre me pareció, me pareció realmente un personaje muy contradictorio. Es una mujer que no puede vivir en las estructuras sociales en donde está. Ella no puede acomodarse, o sea, no lo logra, lo intenta, lo intenta, pero no lo logra. Y esa infelicidad con la que todos logran vivir, hasta nosotros, los seres humanos. No, yo acabo de salir de terapia, así que no me tiran a pensar. Ella no puede y es tremendo porque lo intenta y es como si fuera una mujer de otra época. Es como si hubiera nacido en un lugar donde no le corresponde. Bueno, que esa es... Mucho de las historias de las mujeres en teatro o de estos personajes emblemáticos son precisamente mujeres que... Pero a Heda le pasa una cosa muy particular y es que no es valiente. Que es lo que pasa con las grandes heroínas, ¿no? Que son valientes, entonces rompen las estructuras. Heda no. Pero acuérdate que también muchas veces cuando no se es valiente, muchas veces... Pues hay otros caminos de desenlace. Hay una ruptura, ¿no? Exacto. Siempre hay una ruptura. Vayan a verla, vayan a verla. Vayan a verla. O sea, los martes a las 8.30 en el Teatro Elérico, que además está con un elencazo en... Estamos durante de aquí a agosto, pero no se esperen, no se esperen porque luego a mí sí me ha tocado algún momento que he querido ir a ver una obra y resulta que está ya vendida. Sí, sí pasa. Pasa mucho, ¿eh? A nosotros nos pasó con nuestra obra anterior. Además ese lugar es un teatro caliente. Es un teatro padrísimo, además ahora hay un café hermoso al ladito, entonces vas... Ay, la librería. Vete, ves un libro, entras al teatro, está increíble el plan, la verdad. Además me encanta que saliendo puedes ir al café y terminas invariablemente con planta unida. Exacto, vas a tomar un café, platicas de la obra, nosotros muchas veces salimos, nos metemos ahí al café. La verdad es que el plan está muy bien. No hay nada mejor que hacer un martes que esto que les estamos proponiendo. No, 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 y además es como retomar un poquito la... Digo, tú estás muy joven, pero antes el teatro era de martes a domingo. O sea, y eran dos funciones. O sea, te estoy hablando de la prehistoria. O sea, no pregúntale a tus maestros. Pregunta por ahí. Pregunta y te van a decir, sí, yo me acuerdo. Y eran teatros llenos. Y eso se fue perdiendo, digo, y ahora afortunadamente me queda claro que los tiempos son muy diferentes y el mismo empresario tiene que ir como encontrando estas fórmulas que además hace que también que la gente se eduque y sepa, oye, es que quiero ver esta obra, pero solamente están los martes. Sí, así pasa. Y sales los martes porque quieres ir a ver a Gabriela Sass en Hedagabel. 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 Exacto. Entonces ya estamos. Oye, pues me parece muy bien, yo ya me apunto, no sé. Esa espera. Como dice una célebre señora mayor de gorrita café, ya saben quién, en otra estación famosa. Entonces, saludos, Maxi. Entonces, vale la pena. Vale la pena, ven, te espero, nos vemos todos en el teatro. Ya, todos, 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 o sea, se vale. Y además el elenco que te acompaña, felicidades. El elenco está increíble. Está maravillosa. Además, oye, una pregunta, ahorita que estaba viendo la foto, ¿quién hizo la escenografía y quién hizo el vestuario? Porque estaba ambientado en los 70s. Sí. La escenografía la hizo Víctor, olvidó su apellido en este momento. Y el vestuario es de Mauricio Asencio, que es increíble. Todo está increíble, la verdad. O sea, cuando se empezaron a entregar los vestuarios y cuando fuimos al teatro y estaba la escenografía, todo está increíble. Oye, ¿cuánto tiempo se llevaron ensayando? Como dos meses y medio. Y el último mes, ensayos de seis horas. El Big Brother, sí. Sí, estuvo, sí, estuvo. No saben lo que son esos ensayos. O amas a tu elenco o los odias. O amas a tu elenco, está muy complicado. Y terminas amándolos. Porque al final de cuentas, mucho de la complicidad del teatro es ese, que terminas amando hasta el sudor del vecino. Es que es un completo, como la palabra lo indica, un completo trabajo en equipo. Si no, no funciona. Pues sí. Así que te vuelves ahí como una medio familia, medio amigos, medio... Disfuncional, ¿verdad? Disfuncional, pero familia. Exacto. Perfecto. Oigan, pues vamos a ver a Gabler. Los martes, 8.30, Teatro Helénico. Y, oye, ¿consideras que es el más importante hasta ahorita de tus protagónicos? ¿O de sus papeles? Sí, porque es el actual, claro que sí. Ok, bien. Mira, sí. Tiene un buen manejo de medios esta chica. Va a llegar lejos. Entonces, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Muchas gracias, Gabi. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el teatro. Ah, no, sí. Yo te voy a ir a ver. Nos vemos en el teatro. Tomamos cafecito. Vas. Platicamos. Gracias. Ahorita regresamos. No se vayan. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.